Tango. Vicky. Y directamente vamos a volver con música. ¡Apa! ¡Azúcar, pimienta y sal! Alberto Bianco, les doy las gracias. ¡Qué bueno! Bienvenidos. Pero esto, qué lujo. ¿Le podemos dar la bienvenida también a María José Ventana y a Roxana Fontán? Muchas gracias. Estos son los grandes valores del tango. ¿Cómo se sienten a punto de estrenar este espectáculo? Ya, ya mañana, ya llega. Estamos muy, muy, muy felices. Sobre todo porque es el reencuentro con los compañeros en un mismo escenario. Creo que eso es para nosotros maravilloso. Y realmente estamos muy contentos por estar con Silvio, por estar con tantos, tantos compañeros juntos. Así que es una fiesta. Un reencuentro. Un reencuentro maravilloso, donde va a haber muchos homenajes a aquellas personas que hicieron historia dentro de lo que es el tango, dentro de lo que es grandes valores del tango. Recordar a ellos y a muchos compañeros que seguramente van a estar presentes en cada función que estemos aquí. Sí, porque va a haber homenajes a todos. Va a estar el Chiqui, por ahí la va a estar, Guillermo Galvez va a estar, Luis Filippelli va a estar, María Garay. Ricardo Marín. Ricardo Marín va a estar en distintos días. Nosotros somos como los estables de las funciones y todos se van a turnar para hacerle nosotros un homenaje a ellos y la gente, por supuesto, que siempre quiere grandes valores. ¿Puedo pedir a cada uno un momento para ustedes inolvidable de grandes valores del tango? Y el momento en que Mariano Mores me vio en el programa grandes valores y mandó a su secretaria a llamarme para incorporarme a la orquesta de Mariano. Eso fue impresionante. Roxana, qué impactante. ¿Y para vos, María José? Para mí son muchos momentos que tengo. No puedo uno, pero por ejemplo, qué sé yo, estar con Mercedes Simone, con Nelly Omar, juntas con Tania, una noche que hubo de Tita Marelo, de Mujeres, de Chola Luna, de Beba Virar. Fue una noche maravillosa. Yo era muy chiquita, tengo una foto preciosa. Yo tendría 14, 15 años. Así que para mí fue un lujo esos regalos que tiene este género maravilloso. Y además todos nosotros estábamos en nuestros comienzos y todas esas figuras tenían absoluta vigencia. Y fueron nuestros maestros, nuestros maestros vivos, que ellos nos enseñaron un montón de yeites, esas cosas que no están escritas y que el género tango las tiene. Y bueno, nosotros las tomamos de primera mano, ¿no? Bueno, en mi caso, un recuerdo inolvidable, es la primera vez que pisé el estudio de Grandes Valores. Yo no cantaba, no fui a cantar. ¿Por qué no? No, no, fui a ver el programa. Ahí me hizo entrar Alberto Podestá a ver el programa con una entrada que se daba en Héctor Pérez Pícaro, ¿se acuerda? Que te la daba. Entonces fui con mi mamá y vi, esa noche estaba Osvaldo Pugliese y debutaba Adrián Guida con la orquesta. Y yo nunca me voy a olvidar que para mí era como un sueño poder estar alguna vez cantando. Y de repente al año pertenecía al programa, era increíble. Pero ese es el recuerdo más vivido, aparte porque estaba con mi vieja. Y en el mío fue maravilloso porque yo entré con una orquesta, después hice el cantor enmascarado. Me conocían más, me conocían más como el cantor enmascarado. Y después de ahí fue maravilloso porque, bueno, hicimos un dúo con él. Así que me conociste a mí. Claro. Ahí fue donde todo fue. Lo conocí a él y ahí empezó Romay y dijo, estos dos los quiero siempre. Y así fue como a través de Alejandro Romay y hacer dúo con él, hacer dúo con los grandes, con el Flaco Morán, con Argentino de Desma, con tanto, con tanto. Esas fueron etapas muy, muy lindas, muy importantes. Que la gente todavía me dice, seguí cantando con la máscara. ¿Qué les pasó con esta propuesta que es llevar un programa de televisión al teatro? Y es maravilloso. Es la vuelta de un programa, de un gran programa, donde la gente apenas se puso los afiches y empezaron el boca a boca. Vuelve grande valor del tango. Fue una cosa increíble lo que pasó. ¿Cómo se enteran? ¿Los paran en la calle, las redes sociales? Las redes sociales, bueno, cada cosa que hacemos nosotros, yo creo que le pasa a todos, subís un video, una cosa, abajo en los comentarios, ¿y cuándo vuelve grande valor del tango? ¿Y cuándo vuelve soldán? Es decir, eso, así bailaban mis abuelos. ¿Quieren que canten? Bueno, sí, acá detrás de cámara, ustedes que están en el estudio, ¿también quieren que canten? Pero, por favor, es un honor. Es un honor para nosotros y nada mejor que terminar el programa del día de hoy, Vicky, en este día de la primavera, terminarlo cantando. Dicen que nada mejor que terminar el programa de esta manera. Vamos todos. Hoy quiero revivir, la dicha de ayer es etapa feliz. Hoy vengan a bailar, lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez. Hoy el amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión, una madre. Así bailaban mis abuelos, elegantes, marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del bar. Así bailaban mis abuelos, así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a tus pies. Abuelos, no lloren abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del bar. ¡Esa, bravo! Esto es solo un anticipo, esto es solo un anticipo. Van a tener que venir al Teatro Astral para verlos a ellos arriba del escenario, que va a ser una gran fiesta, gracias. Mañana los esperamos, mañana los esperamos a todos. Mañana, ya estrena mañana, grandes valores del tango, es musical, con 10 funciones. Y fue un placer estar con ellos y poder compartir un poquito de la previa acá en el Teatro Astral. Y ver tanta alegría, se los ve tan alegres, tan contentos. Con tantas ganas. Tantas ganas de volver a hacer eso que hicieron, como decían ellos mismos, de juntarse con el público, no solamente van a estar ellos, sino muchísimos artistas que algunos van a ir pasando por diferentes días, compañeros y compañeras que estuvieron haciendo este programa icónico de la televisión argentina. Nosotros tuvimos el lujo de que nos cantaran en vivo, que estuvieron con Silvio. Silvio, azúcar, pimienta y sal. Con Guishermín, todo. Repetime, Vicky, por favor, los días de función. Lujo total, pueden venir y sacar las entradas para las 10 funciones, que comienza mañana y por disponibilidad de los artistas. Y en el teatro son 10 por ahora. Ah, ok. No sé si no puede haber algún milagro, pero por las dudas vayan sacando las entradas y aprovechen esta temporada de funciones. Le agradecemos, por supuesto, a Alejandro Veroutis, que era el director de la orquesta, atrás de cámara. Claro. Mandale un beso, Alejandro. Le mando un beso a Andrea Tahuada, le mando un beso a Veroutis, le estoy diciendo detrás de cámara. No, y de verdad, se vive una fiesta acá. Una fiesta de reencuentro y supongo que en casa están viviendo lo mismo. Totalmente. Y qué semana del tango, ¿no, Vicky? Sí, claro. Digo, porque veníamos del Mundial de Tango, las finales, y ahora continúa toda esta movida con grandes valores del tango. Y en todas estas voces. Ay, ya. Es usted. Definitivamente, ¿no? Y yo chocha, porque la verdad es que así como grandes valores del tango, le dio una difusión a la música muy importante y a la cultura en general. Lo mismo hacemos nosotros, tratando de difundir un poquito este tipo de fechas, ¿no? Digo, aprovechar para que la gente vaya a disfrutar de espectáculos en la ciudad de Buenos Aires que explota de propuestas. Muy bien, muy bien. Yo creo que para dormir, ojo a esta, ¿eh? Luisita, probá con el tango. Probá con el tango. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le canto un tango. Bueno, voy a probar, me voy a filmar. Si no se me escucha, es por los gritos de Luisita, pero yo lo estoy cantando. Bueno, no es necesario que cantes vos por ahí. No, podés ponerlo en YouTube. Claro, algo, algo de... ¿Querés? ¿Le puedo cantar yo y te mando...? Yo canto bastante bien, tango, porque ya se las voy a mostrar. A ver, entonate algo. ¿Algo, por favor? No, no. No, 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 no. Voy a preparar algo, pero no adelante esta gente porque me da un poco de pudor. Claro. Están todos mirándola. Es verdad, están todos ahí mirándola. Imaginate, imaginate. Adelante, Silvio Soldán, no, pero a ustedes otro día dale. Dale, dale, dale. Dale, perfecto. Vicky, muchísimas gracias por este móvil, ¿eh? Muy buen trabajo. Ahí estamos en la cocina de Grandes Valores del tango que a partir de mañana sube ahí a escena por 10 únicas funciones en el teatro astral. Vale, muchísimas gracias, Vicky. Abrazo enorme y feliz día de la primavera. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Un chico... Hasta mañana lo dijo así con bomeo tanguera. Bomeo tanguera. Chicos, ya se nos pasó el programa. Cuatro de la tarde, casi ya. Casi, cuatro de la tarde. ¿Qué te dijiste ahora? ¿Qué te dijiste?